Hola gente, de vuelta a mi canal he abandonado de ilustración para traerles este Monalist Challenge que le vi a Yvart, es un challenge viejo lo sé, pero creo que es la mejor forma de ir volviendo a YouTube y de hecho a ilustrar, ya que no dibujo algo decente hace mucho tiempo, y esto en parte me hace querer hacer más ilustraciones, así que también es como un pretexto, y pues la idea es subir videos cada semana, así que paciencia. Bueno este challenge se trata básicamente de dibujar a Lisa con tu estilo de dibujo, yo realmente no considero que tenga un estilo de dibujo como tal, pero pues hago el intento, les voy a ir comentando un poco sobre el proceso que hice, el software que usé fue SAI para hacer todo el trabajo de boceto, tinta y color, y para el fondo utilicé Photoshop, aquí ya terminé con los ojos y me tocó cambiar el tamaño de la cabeza porque de alguna manera siempre mis dibujos quedan con la cabeza súper grande. Ya poco a poco va viéndose un poco mejor hablando de proporciones y algo que me gusta hacer, quizás ya de manera inconsciente, es poner color, creo que lo hago como para motivarme y poder hacerme una idea de cómo puede quedar la ilustración ya con color, sin necesidad de tener una línea completamente limpia. Acá yo estoy completando las líneas faltantes, le puse unas pecas, un pecas, un pepazo y un pepazo. Y quería ponerle unos sabios sexys Pero creo que fallé en el intento Completé algunos detalles de las líneas De los brazos y manos Puse el nombre a algunas capas Para conservar el orden Y ahorita verán quizás Lo más difícil de esta literación Y sí, las manos Siempre se complicó un poco hacer Unas manos decentes Me tocó hacer un par de ensayos Hasta que logré unas que me gustaron Y es que no quería dejar La mano completamente igual a la del cuadro Porque me parece muy sosa Y es mi ilustración vaya Hice una mano que me gustó Pero quedó pequeña Entonces me tocó dibujarla encima Para que quedara bien Bueno, cosas que pasan simplemente Limpié un poco el boceto Pero si se fijan No ahorro completamente todos los trazos Ya que me gusta Como ese tipo de imperfección Como ese aire a boceto También se fijan Si se fijan voy sacando A un lado los colores Como para no perderlos A veces es buena idea Simplemente dejar Como esa paleta de manchones En una capa aparte Y luego dejarla oculta Pues por si La llegamos a necesitar O algo así Para el cabello En general Toda la ilustración Tomé los colores del cuadro Directamente con el cuentagotas Bueno, de todo Menos la piel Mi idea era lograr Tener una paleta de color Muy similar a la del cuadro Algo que también recomiendo mucho Es poner un color oscuro De fondo Ya que así podemos ver Más fácilmente Las imperfecciones Cuando estamos aplicando el color De igual forma Cuando se trata De un fanart O de ilustraciones Donde no tienes que pensar Mucho en la composición O los colores El trabajo se facilita mucho Porque toda la información O insumos Ya los tienes Aquí ya estamos en Photoshop Como se dan cuenta Donde con la ayuda De una serie de pinceles Y espátulas Hice el trabajo del fondo Para que fuera Lo más orgánico posible Con pinceladas al azar No muy pensadas Y que resaltara De alguna manera El dibujo de Lisa Me gustan mucho Las imperfecciones Que se van generando Y que quedan a los lados Y de manera Pues general Ese toque De expresidad Manual Me gusta mucho Lograrlo siempre En mis ilustraciones Cuando puedo Y ya Eso es todo Creo que verán Muchos más videos Como este En el canal Porque sencillamente Me parecen más fáciles De hacer Y pues de paso Voy soltando la mano Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!